Ante las protestas en Estados Unidos contra el racismo y por el asesinato de un afroestadounidense, las autoridades consulares de México alertaron a los connacionales que radican en ese país y les pidieron respetar los toques de queda que han sido declarados. Una de las ciudades donde se estableció la restricción es en San José, California, por lo cual la consul mexicana Alejandra Bolocna difundió un mensaje en sus redes sociales en el que les pide a los mexicanos no exponerse. Mientras que en la cuenta de la red social Twitter de la Embajada de México en Estados Unidos también alerta a los connacionales a respetar el toque de queda y por ello ha compartido los mensajes de los diversos consulados, entre ellos el de Washington D.C.